Cuando alcances el título de director o superior, recibirás un pago de bono por título. He aquí un rápido desglose. Cuando te conviertes en director, recibirás $20,000 en efectivo. Los directores bronce reciben $20,000. Directores oro reciben $40,000. Y los directores platino reciben $80,000. Este bono aumenta mientras tú avanzas de nivel hasta llegar a jefe ejecutivo, momento en el que recibirás $10,000,000.